Hola, soy José Luis Tenaglia, productor de televisión y operador en adicciones. Soy un tipo común como vos, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana. Estoy acá para contarte historias de superación. Te invito a valorar tu vida escuchando historias de otras personas que pudieron derribar obstáculos. Porque vos y yo, igual que ellos, lo podemos lograr. Vos podés dominar tu adicción. Esa es mi lucha o es ni yo me di cuenta de eso. Yo toda la vida quise que me quisieran. Toda la vida. A mí lo único que me interesó en la vida es que me quisieran. Yo tengo una manera de querer desesperada, sobrehumana. Y siempre sufrí porque, bueno, después con la vida fui entendiendo que la gente no tiene por qué quererme como yo la quiero. Entonces, cuando empecé a entender eso, empecé a entender el mundo. Pero sí, mi triunfo es, que esto lo digo siempre, es como un... Yo no me voy a hacer tatuajes por ahora, creo. Siempre tengo la fantasía de que me van a llamar para ser una mujer de los años 40 y no puedo estar tatuada. Entonces, mi triunfo es que en una casa común, sin acceso a demasiada información, me pueden ver a mí y si tienen una nena trans o un nene trans en la casa, dicen, ah, pará, no, no va a ser, no va a tener una vida de mierda, ¿eh? Exacto. Va a ser feliz. Y no es poco. Y no es poco. Cuando mis viejos, por ejemplo, que sus padres, mis abuelos, vinieron de Italia en un barco, escapándose de la guerra, mi mamá, la misma historia. Para ellos, yo al principio como que me enojaba, porque decía, ¿cómo no me entienden? Pero después, con terapia, y bueno, era algo de ellos, que no lo hacían de malos, ¿no? Lo que no exime que hay padres que sí tienen maldad, ¿eh? A lo mejor no es el caso tuyo. Bueno, pero hay padres que tienen maldad en todo sentido. Sí, no, no, pero hay gente que sí tiene maldad, porque si no, siempre se hace un monumento. Pero creo que viene de la inmigración. La mamá, el papá, también se han sido, hay gente mala también. Desde que el padre se iba a la camioneta al campo a cosechar y la madre se quedaba amasando los fideos. ¿Dónde entra ahí un pibe gay? Claro, pero esto que vos decís, yo siempre la... Para mí los... Primero los domingos, hasta que Talleres, porque yo soy de Córdoba. Entonces... Talleres, Tallarines, Talleres se la aguanta. Talleres pasa al frente, que Córdoba te aguanta. Primero los domingos. Después Talleres, en un partido contra River, descendió. Papá preso. Pues se peleó con todos en la cancha. Entonces... Después íbamos los sábados. Para mí, ir a la cancha era una tortura gitana. Para mí, ir a la cancha era una tortura gitana. Para mi hermana, era una tortura quedarse en mi casa. Quedarse en tu casa. Entonces, si esta historia te la cuenta mi hermana, mi hermana te dice, mi papá, en lugar de llevarme a mí a la cancha, que yo quería ir, que me gustaba, se iba con Gonzalo. Y si me escuchás a mí, es pobrecita de mí, que nadie me comprendía, que nadie entendía que yo me quería quedar haciendo una tortita para esperar a papá que llegara de la cancha. Entonces, si la historia le escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia, ¿no? Quien quiere oír y que oiga. Esta mañana en la radio hablábamos de la radio, justamente. Y me acordé de algo que me dio mucha ternura. Mi viejo siempre el partido de fútbol lo miraba en la tele, pero lo escuchaba por radio. Y cuando íbamos a la cancha, llevaba dos radios. Claro. Entonces, ¿dónde está el desprecio que él me hacía? No hay desprecio ahí. No hay desprecio. Yo también sané cuando me hice cargo de que yo me armé un resentimiento falso para poder irme y sufrir menos. Yo me fui a los 17. Sí. Entonces, nadie se va, nadie deja su casa natal, salvo honrosas excepciones. Pero yo me vine a Buenos Aires a vivir otra vida. Pero vos te escapabas de ahí, de algo que era, bueno, acá no puedo, me voy. ¿O fue natural que quisiste venirte? No sé. No sabés. No sé. Yo sé que yo de chica no quería vivir ahí. Yo sé que yo de chica iba siempre a Río Tercero, que ahora es ciudad, pero cuando yo era chica era pueblo. Y yo me acuerdo que las tardes así, íbamos al río y yo decía, que pase algo. Ay, Dios mío, que pase algo. Y esa es hastío, aburrimiento. Y si me preguntás ahora, daría lo que me queda de vida por volver al río. Por volver al río. Porque eso también lo aprendí, la fiesta de la... Eladia Blasque dice, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Eso, eso es la vida. Pero vos tomás dimensión de quién sos hoy y de lo que... No, pero yo necesito que ahora transmitamos esto porque, como vos dijiste, nos van a ver por esta aplicación, la ven muchos adolescentes, muchas personas que están empezando a vivir un montón de cosas. Yo creo que el tuyo es un mensaje muy claro. A ver, vos te arriesgaste a ser quien vos querías ser a pesar del otro. El otro después venía con su rechazo o su no rechazo. La Susie Shock, que es una poeta trans, dice, soy quien quiero ser a la hora que sea. Y eso sí. Soy hija de... Soy esto de donde me parieron la luna y el sol, dice ella. Y sí, soy quien quiero ser y a la hora que sea. Es muy difícil. Y lo soy gracias también a mis ancestras, a las chicas que de verdad dejaron la vida. Y no han tenido el reconocimiento. La población de chicas trans mayores de 40 son muy poquitas. Y el Estado les debe todavía. El Estado, sí, el Estado les debe. El Estado como Estado, no como gobierno. Somos un país muy avanzado, hay ley de identidad de género, ahora se votó el cupo laboral trans. Bueno, todavía hay una parte de reparación. Porque si vos te fuiste de tu casa, arrojada por el sistema, casi todas las chicas son migrantes. Entonces, igual a los 12, 13 años te viniste de Salta, de Córdoba, de Berazategui, a la ciudad, a la gran ciudad, y sin estudios, y sin acceso a la educación, y sin una historia de valoración personal. Y lo más cercano que tenés es otra que ya se prostituye, y que la plata, y que la droga, y que una cosa y la otra. Entonces, es el huevo o la gallina. Entonces, si son las chicas que son de verdad sobrevivientes, que tienen 40, 45, 50, hay muy pocas de 60 años, ¿por qué no? El Estado no las va a ayudar y no las va a reconocer. Esa es una deuda que todos los días se tienen. Y otra deuda, pero ya es como un poco más profundo, es muy gracioso como el mundo heterosexual nos habla a nosotras de cómo debemos vivir. Los que votan, los legisladores que votan las leyes para la comunidad, no tienen la más puta idea de lo que padece una chica trans. No saben. No saben. Desde ir a un baño en adelante. En Telefén, en el canal que yo trabajo, hay un baño que se dice diversidad. ¿Vos te crees que alguien lo usa? ¡Nadie! Porque yo prefiero me armen la Panamericana, pero en ese baño no te entro. Pero bueno, ya Telefén, ya es el colmo de la diversidad, de la aceptación, y se celebra, ¿no? Pero hay un baño de la diversidad, porque ya es desde un lugar, es desde todo lugar. Pero también yo soy consciente que yo siempre me pude reír de un montón de cosas. Pero hay chicas que no pudieron. Sí, pero vos te pudiste reír de un montón de cosas, pero también tuviste tus momentos de decir, ¿qué hago con todo esto? Ah, sí. Bueno, vamos ahí. ¿Qué hago con todo esto? ¿Qué hiciste? ¿Cómo transformaste esos pensamientos que te aturdían? ¿Cómo podemos dar ese mensaje? ¿Qué hago con este cielo? ¿Qué voy a hacer con todo este cielo? Hay una canción que dice... ¿Por qué es tanto, Costa, tu cambio en todo sentido? ¿Por qué es tanto? Es tanto tu cambio que vos decís, yo deseo esto y lo voy a hacer. Y lo hiciste y lo lograste. Y no solamente lo hiciste para estar en tu casa con una computadora. Lo hiciste para salir a la vida, para mostrarte, para exponerte y para ayudar a muchos. Porque eso es lo que yo les decía a ellos, que vos estés en una pantalla de esta manera, de esta manera, a mí me ayudó mucho. Pero yo no... Yo creo que vos tomes conciencia de eso que te estoy diciendo. No, porque si no queda como que yo me hago... Tampoco soy la Virgen de Lourdes. No solo, bueno... No, porque si no queda como... Ay, no, no, yo no te voy a mentir de... Es un logro tuyo y de un par más que... No, 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 pero hay mucha gente que sí tiene conciencia social. Hay mucha gente que sí tiene arrojo por el otro. Yo soy una persona de fe y yo pienso que todo que Dios me está mirando siempre está notando si me porté bien o me porté mal. Eso sí. Pero yo me doy cuenta que tengo una responsabilidad también, pero es desde el lugar que yo me erigí. Porque desde el lugar que yo aparecí en los medios fue desde un lugar de pensamiento. Bueno, pero a eso vos... Y a veces sí es una pesada carga que tengo. Que yo a veces sí tengo ganas de hablar tonterías y no... Y la gente no dice, ah, qué inteligente. Y yo digo, dije una mierda de sobre de azúcar. ¿Entendés? Entonces a veces digo, bueno, pero es la forma en que yo encontré. Porque para bonita ya había una trans, para graciosa ya había otra trans. Que no nombro a ninguna para que ninguna se enoje. Pero está bien, cuando yo aparecí, cuando yo era chica, estaba Cris Miró. Y era una trans que estudiaba y que era bebé y que era hermosa. Yo te lo digo a través de las personas que estuve como tanteando. El tema de que, por ejemplo, mi vieja vea un tutorial tuyo de maquillaje. Para mí es sorprendente. ¿Pero sabes por qué a tu vieja le gusta mi tutorial de maquillaje? Porque ve que mi pincel está roto. Porque ve que la sombra está quebrada. Porque yo no tengo una vida para afuera. Ah, claro. Yo soy lo que ves. Te guste o no. Yo a la gente que no gusta de mí, yo la felicito. Pero vos sos la única colifa que se lo dice a la gente. Yo no soporto cuando me hacen juicios de valor sin conocerme. Eso no lo tolero. No lo soporto. Ayer una me escribe, qué poca personalidad que tenés. La querés copiar a Lizzie todo el tiempo. Y yo digo, y me tomo el trabajo. Le digo, señora, usted puede decir lo que quiera de mí, pero que yo no tengo personalidad. Le digo, a lo mejor su mundo es tan pequeñito que por la única endija que usted tenía entró Lizzie. Entonces, ¿usted cree que el humor es eso a favor de Lizzie? Lizzie ha penetrado, literalmente. Sí, eso es otro. Sí. Entonces, cualquier referencia que vos haces, la señora está... Entonces me dice, no, bueno, pero al final sos una creída. Le digo, pero señora, recién no tenía personalidad y ahora sos una creída. Sos una creída. No, bueno, lo que pasa es que yo una vez te mandé un mensaje y no me contestaste. Bueno, le digo, entonces usted está enojada porque no le contesté el mensaje. Pero de ahí a este balde de mierda que usted me tira, yo la mañana camino por la plaza. Sí, escuché el otro día. El horror, el horror de mis mañanas. Hay una mujer que te hace porque tú... Claro, entonces una señora... Pero hay otra que la otra vez, yo iba con los auriculares, voy escuchando la radio, escuchando música. Y ella se ve que me habló y yo la escuché. Entonces cuando me la vuelvo a cruzar, se baja el barrio y me dice, ¡ordinaria! Y entonces yo digo, ¿ordinaria? Entonces lo que tu vieja ve es que yo me siento frente a un espejo. Durante tres, cuatro años tuve la pared toda rota porque no podía arreglar mi casa. Y después un señor que me escuchaba en la radio me ofreció arreglarla y la pudimos más o menos adesentar. Entonces eso es lo que ve tu mamá. Sí, pero veo una mujer. O sea, que veo una mujer primero y después que veo una mujer que le cuesta, que lucha, que todos los días... Yo me levanto y digo, ¡ay, qué puedo comer! Y todo el día estoy pensando qué puedo comer y no como lo que quiero porque es imposible comerse un elefante por el día sin explotar. Entonces, lo que ve es eso. Entonces dice, ¡pará! Y ve que el pincel está... A pesar de la generosidad que ha tenido toda la gente conmigo, yo si quisiera tener la colección de 580 pinceles con pelo de mar, lo tendría porque la gente es generosa conmigo. Pero mi pincel, el gaucho es el que uso todos los días. Entonces ve ese pincel, ve que la sombra se me cayó y que agarré perfume y la junté. Ve, ve, ve. Entonces no le... La gente sí, eso tal vez sea un capital. Si yo voy y poné, yo bajé tanto de peso que me... Eso es impresionante. Ahora lo vamos a tocar. Voy a un cirujano que me va haciendo toquecitos y cositas como para mejorar. Entonces a mucha gente le ponen, no se operen, no, ta, 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 y a mí me ponen, dale, vamos, así, hacete lo que quieras, ta, 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 ta. ¿Por qué sí? Porque lo ven como aspiracional, como diciendo, mirá, ella pudo. Ella pudo. Y ya te digo, yo poné, hago un comercial de unas mopas para limpiar el... Lo vi también, sí. Bueno, y entonces yo una vez, yo veía que todas las figuras la hacían acá y yo digo, le mando un mensaje a la publicita y le digo, disculpame, ya es una vergüenza lo que yo... Ah, no, dice, al dueño lo que le gusta es que vos en tu casa haces la cosa. No pierdas eso. Claro, y vos decías... Claro, yo veía las otras, veía a Pampita, a la Cati Fuloppa, a Luli Salazar en esas casas increíbles que son diez veces mi casa. Entonces dice, no, lo que le gusta, lo que gusta de vos es que vos mostrás cómo es. Cómo es, sí. No hay mentira, creo que sí, que la gente me vea como verdadera es un triunfo. Es un triunfo. Sí, yo a veces veo chicas muy hermosas que están maquillándose y yo digo, sí, loca, yo con esa cara también, me pellizco acá. O sea, un ejemplo, vos la ves a Celeste Cid, Celeste no lo hace, pero la ves a Celeste Cid y decís, loca, si esta chica se levanta y ese hermoso no necesita nada. Claro, claro. Entonces, eso es lo que tu mamá ve. Que es una gordita que tiene ganas de arreglarse. Costa, y cuando vos empezás con todo esto de la radio, que te empieza a ir tan bien en lo laboral, porque yo quiero llevarte ahora para ese lado de la obesidad. ¿Por qué ahí no podías, porque vos dijiste que tuviste que llegar al bypass, porque no podías. Claro. Si vos estabas con éxito y estabas en tu mejor momento, que habías logrado un montón de cosas, no pudiste, ¿por qué no pudiste? ¿Por qué no se puede hacer una dieta? ¿Cómo fue tu...? Es fuerte lo que yo te voy a decir, pero ¿viste cuando un niño es abusado y de grande se transforma en abusador? Y vos decís, ¿cómo? Si él lo padeció, ¿por qué lo hace? Bueno, los adictos, o por lo menos en mi historia es un poco eso. Vos decís, a ver, ¿por qué comías tanto? ¿Por qué no te querían? Bueno, cuando me empecé a ser conocida, la gente me empezó a creer. ¿Por qué no tenías plata? ¿Pero por eso? No, se podía. ¿Por qué no tenías auto? No, los adictos siempre buscaban una excusa igual. Porque cuando vos estabas allá, arriba, que ahí empezaste a... O sea, el verano que yo más engordé, cuando yo llegué a mi peso máximo, fue el 192 kilos. Sí. Fue el verano que, después de haber hecho Showmatch, yo hacía de la hermana de Flavio en la pista. Flavio era participante. Ah, hay un... Yo bailaba el Lago de los Cisnes con Hernán Piquín en esa obra. Calabró, Ileana... Y vos decís, yo toda la vida, un artista de Lander, llegar a un teatro, una puerta con mi foto. Y Showmatch. Claro, y la popularidad, y que la gente te empiece a saludar. Pues sí, ahí se puso las pilas. No, ahí engordé más que nunca. Porque los adictos sentimos que no lo merecemos. Como que fue casualidad, como que... Cuando te veías así, que vos te veías en eso que ahora ya no sos, esa imagen que vos siempre hacés como una cosa así... Y si era así. Bueno, pero digo, ¿cómo que...? La gente tiene un mambo con eso y digo, yo era así, yo era así. Pero no es una exageración. O sea, a estos... 75 kilos es una persona. Más, porque vos 75 con un bypass. Pero yo, cuando me hice el bypass, ya había bajado. O sea, de 192, yo nunca llegué a 92. Es como una meta. 95, 97, 98, 100, 96. Ahí, rondando entre 95 y 100. Entonces, son 100 kilos menos que mi peso máximo. Entonces, 100 kilos y otra persona acá. Entonces, yo me empezaba acá y llegaba hasta acá, de verdad, literal. Pero vos decías, para los que no entendemos esto, para los que no entendemos esto, vos decías, bueno, pará, mañana tengo que empezar, voy a ir a una nutricionista. Siempre, el lunes empiezo. La mejor torta que comí en mi vida en un shopping se llamaba el lunes empiezo. 8000 calorías tenía. Pero que cada, valía cada, valía cada, cada, cada gramo que engordabas. ¿Te dices algo? Digo, porque... Es algo no me importaba. No te importaba. No te importaba nada a mí. No me importaba. Ni siquiera matarme. Porque eso también es... Claro, vos lo dijiste. Si alguien quiere terminar con su vida, termina. Yo no. Lentamente, con padecimiento, con dolor, con escarnio, con el cuerpo, siempre poniendo el cuerpo. ¿Para qué? Y vos llegás a hacerte el bypass, ¿por qué? Porque una médica brillante, que la amo, que se llama Ana María Cascú, Ana Laura, no Ana María. La Cascú un día, después de haberme tratado 10 años, me dice, ya está. Fracasé. Ella te dijo. Dice, fracasé. Con vos fracasé. Yo no te puedo atender más. ¿Cómo? No, yo con vos fracasé. Yo dije, wow, usé una médica. Viste, los médicos son el ego muy arriba. La médica dice, ella fracasó. Entonces yo ahí empecé. Y yo le digo, ¿y por qué fracasaste? Y me dice, porque vos venís a verme cuando no podés respirar. Hacemos el tratamiento, bajás 40 kilos, volvés con 60 de reengorde, bajás 30. Entonces ya te quedaron 30 de la anterior y así, así, así. Y cuando vos te sentís un poquito mejor, volvés a comer desaforadamente. Entonces es evidente que mi tratamiento con vos no, no, no. Vos tenés que operar. No, yo operarme, operarse operan las vagas, decía yo. Operarse operan las que quieren la vida fácil. Y un día, trabajando en la radio, empecé a sentirme mucho más querida, mucho más valorada. Yo entré a trabajar en un programa que era el más escuchado de ese horario. Entonces la popularidad mía fue muy fuerte. Y un día dije, ¿hasta cuándo voy a joder? Ya en hernia de disco. Ya estaba medicada para la diabetes 2. Ya tomaba la otrial como si tuviera, ahí dije una marca, perdón, una pastilla para la presión. Como si tuviera 80. Sí, y me acuerdo que Santiago te decía que eso... La disnea, claro. Que se sentía en el... Un día que salió Claudia Villafani en vivo, se escuchaba más la disnea mía, en la radio, claro. Se escuchaba más el... Pero eso era por el... Porque pesaba 200 kilos. Y fumaba. Entonces, todo un equeco, tenía todos los vicios. Todos los vicios. Pero, claro. Entonces un día dije, basta. Y vos decís, ¿qué pasó? Eso. Como cuando viste la máquina de la cosa del casino que va así las monedas y caen todas juntas. Un día cayeron todas juntas. Creo que también una serie de hechos desafortunados, como laborales, pero boludeces mías, como hoy. Como que siempre faltaban cinco para el peso. Y yo decía, y a lo mejor es porque la gente no me ve como alguien saludable. Como la gente a los gordos nos ve como, ah, este es gordo, esta gorda es vaga. Ah, no, no, es gorda. Y hay esa mirada. Entonces yo dije, a lo mejor es por ahí. Mi mía, ¿sabes cuál era? Que después no fuera por gorda que no me contrataba. Tenés que buscar otra excusa. Eso, a veces me acechan esos pensamientos. Y llegás al bypass. Y un día voy al... Yo tenía un compañero en la radio que ya se había operado. Y yo lo veía tan bien. Y un día fui. Y un día voy a una lectura de una obra de teatro. Ah, con Pepe. Claro, la escuché. Yo soy muy amiga de Cecilia, de la Milone. Y Cecilia me dice un día, vos tenés... Vos no sos... Vos no sos gorda, vos estás gorda. Que no es lo mismo. Viste que el verbo to be que es ser o estar. Bueno, una cosa es ser y otra es estar. Y... Y también tenía que ver... Ojo, esto que estoy diciendo... Esto es muy de los artistas, es decir, esto no lo conté nunca. Pero yo era un ser de la noche. Y yo hacía todo lo posible para de día no estar. Como de noche, todos los gatos son partos. Entonces, cuando yo empecé a trabajar de día en la radio, yo empecé a salir de día y ver el día y ver que el sol era lindo y conectarme con la vida y conectarme con los oyentes y con el amor de la gente. Y también con mi travesti. Y también con mi travestismo. Y que ya no, la gente no... Yo soy de la época que a nosotras nos puteaban de día y nos deseaban de noche. Entonces, yo empecé a ver que yo a las seis de la mañana estaba vestida de mujer y respetada. Y respetada, que no es poco. Porque a mí nunca, en ningún lugar a mí me trataron como una especie en extinción. Yo entré a la popularidad como costa, como una mina, como una mujer. Sí, sí. Entonces, yo misma a veces hago chistes sobre mi pasado, mi parte masculina, mi sexo biológico. Y la gente dice, ay, no, ¿por qué no me ven así? No, 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 pero por eso yo te digo, porque lo veo en las personas estas que yo te digo, no quiero seguir nombrándome a mi vieja, a sus amigas, y qué sé yo, que vos sos una mujer. Claro, entonces tiene que ver con eso también. Al empezar a mirar, al empezar la mirada del otro a ser amorosa, también pude tener una mirada amorosa conmigo. Y está bueno también. Y lo que vos decías de la obra de teatro, una vez yo voy a una lectura y leen, 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 yo digo, bueno, terminó la obra y me dicen, el papel es tuyo. Y el Pepe dijo, hasta que vos no tengas tu cuerpo yo no podré trabajar contigo. Yo dije, mi cuerpo, Pepe, este es mi cuerpo. No, no, me dice, tu cuerpo es otro. Y bueno, y muchos años de psicoanálisis y mucha, y mucho, 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 mucho. Tener un trabajo estable también a mí me ayudó. Y que te acompañe en el proceso, porque hoy tuviste que internarte, operarte, pasar todo un tiempo. Sí, pero eso lo hice sola. 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 Y hubo una cosa que escuché, lo de la fístula. Ah, sí, porque había un 0,000001%. Si me daban una fístula, ¿qué pasó? Fístula. ¿A quién le echaban la culpa? A mí, por supuesto. Y eso dijiste que la pasaste horrible. Ahí, claro, ahí me quedé mística. Pero por todo eso vos te fortalece, eso es lo que vos tenés a favor. Claro, pero ahí me quedé mística, por eso muchas chicas trans que a mí me detestan, y está bien que me detesten, dicen, ¿qué podés esperar de esa que cree en Dios, habla de la iglesia? Ay, gracias, gracias a Dios, habló de Dios. Yo lo tenía que escribir por la Virgen de San Nicolás, porque yo soy de San Nicolás, todos lo saben, y para mí la Virgen de San Nicolás me ha salvado en momentos que yo he vivido, y yo me iba al campito. Donde apareció, claro. Donde apareció, y me sentaba en un banco, yo no hacía nada. Porque vos sos de la época que todavía no estabas en la Basílica. No, yo soy de la época de... Claro. Tengo 30. No, claro, yo he visto todo el proceso, desde que apareció, y conozco toda la leyenda, y después obviamente se fue construyendo toda esa Basílica, que creo que todavía quedó hasta ahí media... No, y sí, es muy cara, es ya algún día, es como un sueño colectivo. Como que está sin pintar... Claro, está la estructura armada, pero bueno, revestirla es muy caro y... Pero a mí me pasaba que yo, inclusive estando acá, me iba a ver a mis viejos, y yo me iba a sentar al campito. ¿Por qué era que hubo un momento de decir... Yo no soy de rezar, pero era ese instante de decir, acá estoy... Y bueno... Reseteamos. Hay algo mágico ahí. Pero que no, decímelo a mí. Yo fui a la Virgen de San Nicolás. Mirá que yo soy Lourdes. Yo soy de la Virgen de Lourdes. Pero... Fui a la Virgen de San Nicolás. Y le pedí... ¿Le pediste? Sí. Le pedí que me sostenga, que me detemple. Y me sostuvo. Me cuidó. Yo con la chica prendí fuego a mi casa. Mirando a una Virgen. Y mi mamá me decía, te vas a volver loco mirando a esa Virgen. Y no estaba equivocada. Entonces, está el pesebre. Está el pesebre. Y como yo estaba todo el día mirando a la Virgen, mi mamá, obviamente, voy a tener un chico que está mirando todo el día una Virgen. ¿No está? Entonces... Entonces, un día que ella se fue, me quedé sola yo. Y yo, mirá así la chiquita que no llegaba a la llave de la luz. Entonces, con los fósforos, prendí y miraba a la Virgen. Prendí y miraba a la Virgen. Me quemó el dedo. Se prendió fuego la casa. Por mirar a la Virgen. Mamá no estaba equivocada que me volvió el loco. Y era una Virgen que tenía un manto celeste. Sí. Y era morena. O sea, tenía el pelo oscuro. La Virgen nunca tenía el pelo oscuro. Gente rubia. Pero esta tenía el pelo oscuro. Como la de San Nicolás. Y bueno, cuando fui yo le pedí, le pedí que me sostenga. Porque ese es un momento, sí, de mucha soledad. Vos pedías, vos pedías. Yo le pedí, yo fui y le pedí. ¿Y sentiste ahí como que algo te...? Sí, yo sentí su amor. Lo siento. Su amor profundo. Sí. Yo sé que no hay... Por eso digo que quedé así mística. ¿Fuiste a la casa donde apareció? No, no, no. Porque está ahí, cerquita del disco. No sé si vive la mujer todavía. Sí, sí, vive. Vive, vive, vive. Yo he pasado. Vive y yo tengo buenos como... Buenas referencias como que ella sabe quién soy. Y eso a mí me da mucha... Ella no recibe a la gente y me parece bárbaro. Hay un milagro en mi vida que es... Que es Dios. Cuando a mí se me hizo la fístula y yo siempre tenía miedo. ¿Cuál era mi mayor miedo? Mi mayor miedo era padecer un dolor físico. Pero eso desde chica lo tenía yo. Y cuando supe lo que era el dolor físico de verdad... Porque una fístula es algo muy doloroso. Pero está bien, si yo de mi cuerpo hice la herejía que hice, ¿por qué no iba a tener una consecuencia grave? ¿Por qué no? Alguien tiene que... La vida adulta es pagar las consecuencias de los actos, ¿viste? Entonces yo ahí recé, 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 recé. Y claro, y por supuesto que... Porque fue también como un milagro. Porque fue un milagro pequeño, un milagro... Pero bueno, yo de no sé cuánto va a estar internada, se cerró. Y al día siguiente estaba en la radio. Estabas en la radio. Entonces sí, yo soy agradecida. Y después, claro, voy y le agradezco. Y ahora, este fin de semana... Yo estuve haciendo temporada este verano en San Pedro. Y no fui todavía. Este fin de semana me parece que tengo que ir. Costa, y de todo esto que estuvimos hablando, ¿cuál fue el momento que te costó más levantarte? Después que murió mi papá. Ese fue un día horrible, negro y... ¿Tu papá llegó a verte como...? No, no, no. Papá no llegó a verme triunfadora, como digo yo siempre mismo no lo... No. Pero, ¿sabes qué es lo triste de lo de mi papá? Es que él murió por la enfermedad, él murió por su obesidad. Murió... Temprano, ¿no? 54. ¿Jobre? Sí, sí. Pero hoy es el día del... Acá que estamos grabando esto, es el aniversario de la muerte de mi abuela. Murió hace 25 años. Y murió también por la obesidad. Después es que cuando ella murió, yo lo cuento el chiste, pero es duro, no había cajón para enterrarla. Hubo que tener un cajón de otro pueblo. No había tamaño para... No había tamaño. Entonces, papá muere en un... Por una insuficiencia respiratoria y... Y nada, y horrible. El peor día de mi vida fue después que me levanté y supe que el resto de mi vida iba a tener ese dolor. Es un dolor que me acompaña. ¿A quién no? ¿A quién no? Es la mirada de un padre. Es eso que uno busca siempre. ¿Qué cosa más bonita que la mirada de un padre que te amó a pesar de todo? A pesar de todo. Y que la flecha puso un millón. Claro, esa historia... Eso de la flecha era un millón y mil. Claro, él hizo un dibujito. Un millón para un lado y mil para otro. Y yo digo, ¿qué significa esto? Me dice, mil es mi rechazo. Porque papá era re homofóbico, re discriminador. Porque tampoco soy hija de San José. Pero él pudo... No sé si papá, si papi estuviera vivo, si me podía llamar en femenino. No sé si él hubiera podido. Y era un hijo de puta. No. ¿Y será por eso que vos no te pones un nombre femenino? No, no. Yo no me cambié el nombre porque, como me dice la Milone, por peleadora. Por peleadora. Porque, sí, soy mujer y me llamo Gonzalo. Y de guapa que soy. Y también porque cuando yo era chiquita yo sabía que era una nena, pero que me llamaba Gonzalo. Entonces yo con eso no tengo dolor ni trauma. Sé que sería mucho más fácil para todas las cosas si yo me pusiera Raquel. Una mujer bíblica. Pero... O Lourdes, ¿no? No, ya sería mucho. Madonna se llama Lourdes, ¿no? O sea, viene la Virgen de Lourdes y después Madonna, no. La Vero Lozano me dice Constanza. Y yo pensé tan divino el nombre. Y me causa gracia que mucha gente que no me conoce, que no sabe de mi historia, pero ve el programa, me escribe y me dice Constanza, Consti. Consti. Y es lindo. Pero, no sé, yo no... Yo siempre supe que era una nena y me llamaba Gonzalo. Y es el nombre que me puso mi papá, mi mamá. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? A mí me causa así gracia la gente que tiene problemas con eso. Ay, que todos tenemos problemas con todo en nuestra vida. Todos, todos. Pero también la chica del colectivo dice Ay, no se cambió el nombre. Deja que se le burlen. Y, hermana, metete en tu vida. Eso sí me molesta mucho. Pero la sociedad entera es así. No es por mi condición. Costa, y acá que somos todos del interior. Vos, son de Córdoba, ustedes. Digo, vos sos de porteño. Sí. No, digo, que lo que cuesta. Ya eso es un logro. Venir del interior a Buenos Aires, a laburar. Y hacer lo que uno quiere y que le salga bien. ¿Qué tiene que poner uno para que... Y aparte salga bien. Y salga bien como me salió a mí. Por eso. Pero por doble, por doble. Porque yo cuando empecé a trabajar en el under, a mí en los shows me iba bárbaro. Yo mi primer auto me lo compré volanteando en Mar del Plata, con mi primer contrato. Súper estelar. Mi primer auto me lo compré así, laburando en los boliches. Y volanteando para la función antes. Me acuerdo que tenías... Dos por uno, tres por ocho, cinco por uno. Era chiquita y que vos entrabas siempre. Claro, un Fiat Uno, eso fue lo que me pude comprar. Yo siempre cuento que yo me subía, pum, y se abría la otra puerta. Una maravilla. Pero ese auto me lo compré haciendo eso. Y el segundo auto me lo compré antes de empezar a trabajar con Flavio. Porque yo... El tercer... Sí. No, porque hay algo de... Yo no creo mucho en la ley de atracción, pero creo en la ley de atracción. Yo cuando empiezo a trabajar en la radio con Santiago, la radio está en una esquina y tiene ventana en la calle. Entonces yo todas las mañanas veía que un hombre muy importante en la radio llegaba en un auto blanco, color blanco, pero no como un nacarado. Y era un auto con la mitad... El techo del auto iba hasta la mitad del auto. Una marca francesa. Y yo decía... ¡Qué lindo, qué lindo! ¿Qué auto me compré? Un blanco nacarado que tenía el techo hasta la mitad. Entonces, nada, esas cosas, pero... Mi papá llegó a ver, sí que yo ya empezaba a hacer shows, pero no llegó a ver mi triunfo. No llegó a ver tu triunfo. No, no. Y es gracioso porque una vez me leí en una página de Mar del Plata que anunciaba el show y decía, show, Maxi Martin, que es una gran artista. ¿Maxi Martin? La Maxi, claro. Ahora te voy a contar. La Maxi, muy talentosa. Y abajo, muy chiquitito, decía, para tener Gonzalo Costa. Ay, me llamó indignado. Me dice, vos, vos no sos partener de nadie. Vos sos mi hijo. Yo no te crié para que vos seas segundo de nadie. A mí me das vergüenza. Y sí, y, 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 guau. Es re duro criarte con un padre así también que siempre. Yo traí un 9 en mi casa y le veo mala cara. Mala cara, porque vos sos un 10, porque vos sos mi hijo. Eso era mi papá. Ahora que lo nombraste, perdón, a Maxi Martin me acordé. Yo tenía, mi prima, hace 20 años se casaba. Y venía con las amigas, despedía de solteros, de solteras acá. Y quería ir a ver un show tuyo que estaba en Chueca. En Chueca, claro. Trabajamos con Maxi, con Gonzalo, con Daniel. Claro, por eso me acordé. Vos fijate, hace 20 años, mi prima, que también, de San Nicolás, que no tiene idea de este mundo, 20 años atrás. Claro, sí. La que trabajábamos, se llamaba Chicas Chuecas el show. Pero ves, yo la primera vez que trabajé en Chueca fui gratis. Y termina el show, viene Adrián, el dueño, y Federico, que era también. Y dicen, este es el show que queremos. Entonces, yo digo La Busato, porque nosotras nos llamamos así, pero se llama Daniel. Daniel Busato es un gran artista, vive en Sitges, cerca de Barcelona. Y Daniel y la Maxi le dijeron, está bien, pero el show este es más caro, porque ella vino para hacernos la segunda, para que el show sea más lindo. Entonces, el dueño dijo, ¿cuánto más caro es el show? Tanto. Ah, yo lo pago. ¿Entendés? Entonces, siempre, en las historias nuestras, siempre es una amiga que acompaña a una amiga. Una amiga que quedó. Claro. Pero ayer nos divertíamos mucho con eso. Es que era fantástico, pero era otro mundo también. Esas cenas en Chueca, en esa época, no sé si sigue existiendo ese restaurante ahora. No, teóricamente todo vuelve, iba a volver, ojalá que sí. Ojalá que sí. Porque era un lugar de encuentro, un lugar lindo. Sí, pero mi prima dijo, quiero ir a ver. Claro, era lindo lo que hacíamos, sí. Ya, como todo, viste, la profesión se fue denigrando, porque TikTok. Cualquiera se pone una peluca y mueve los labios y cree que... Eso hace 20 años. A nosotros, ir a sentarnos a verte, hacer eso. Claro, pero hace 20 años también... Que hacían con audio ustedes también. Claro, con audio que no es como ahora que vos haces así, estamos hablando así, lo bajás y te lo pasas. Claro, claro. No, había que crear, había que editar, nada. Por eso, nosotras somos todas hijas de Jean-François Casanova. Entonces, Jean, artista que quiebre, viste. Y tiene que ver con eso también. Porque me gustaría hacer un... ¿Cuánto? 40. Después de todo esto que hablamos, a mí me gustaría que vos... A ver, eso es cuando haces Costa la Contadora. Sí. ¿Cuál traerías acá después de toda esta charla que tuvimos? Que pasamos por todo. Pero, para, yo quiero aclarar una cosa. Porque capaz que vos pensabas que venías acá con un conductor, entrevistador. Yo soy uno más. Que lo que hacemos es un espacio social, solidario, para que el que lo esté escuchando en su casa diga, ah, mira. No, eh... Después de este momento que vivimos, ¿cuál traerías de...? ¿Vos sabés qué? O algo. Estoy grabando la número 60 ya de esas historias. Ese micro, ese es... También me permitió... Yo siempre... Todas las adictas siempre estamos en relación a otro. Entonces, cuando yo empecé a hacer ese ciclo en la radio, había otro de otra persona que también contaba historias. Y ese logró que el presidente de ese momento le diera retuita a su relato. Y llegó al millón de visitas con su relato retituado por el presidente. Y yo solita, tranquila, y llegué a ocho, sin retuit del presidente. Entonces, siempre tiene más triunfo. Siempre tiene más triunfo. Hay de todos esos relatos que hice, a mí también me sirvió como para que me conozca otra gente, de otros mundos, de otros países, de otras culturas. Pero vos fijate que de dónde viene la contadora. Mira, mi papá era muy inteligente y estudió para ser contador, pero nunca se recibió. Entonces, cuando él trabajaba en las empresas, como tenía cierta inteligencia y algo de estudio, iba a la parte contable. Entonces, yo de chica escuchaba que era hija del contador. Yo, los hijos, ni siquiera hija con A, hijo. Hijo. Los hijos del contador. Mi hermana y yo, en el barrio, ¡Ay, sí, el contador costa! En el barrio, no era contador. De grande, por supuesto, mi hermana y yo, a la Facultad de Ciencias Económicas, ¿a qué? A legalizar ese título. Claro. Que existiera el contador costa, por favor. Y cuando me di cuenta de eso, por supuesto que no seguí ocupándole un lugar gratis a la UBA, la gloria de una universidad pública como tenemos, la dignidad de esos pabellones enormes de la ciudad universitaria. Y un día en la radio yo empiezo a contar historias. Y un productor las graba. Y Santiago dice, esto lo tiene que escuchar tal. Lo escucha tal. Sí. Dice, este programa es para Sábado de la Noche. Ella es genial contando historias. Bueno, nos fuimos de esa radio. Nos vamos a la sien que está ahí ahora. y el productor se la juega y le presenta la historia y le dice, vamos a hacer como un piloto, a ver si sale bien. Y el productor le dice, se graba y sale. Claro, claro. Si no, no estamos para hacer una prueba, dijo Pablo. Pablo Medutti, que es mi productor. Y se grabó y salió. Y ahí fue una bomba. Y yo, ¿qué soy? Soy Costa, la contadora. ¿Qué me van a hablar de amor? Sí, sí. Pero por eso digo, viste, cuando... No, lo que yo decía, que a veces uno se... Viste, está todo el tiempo preocupándose por la mirada del otro. Sí. Se le pasa la vida pensando lo que el otro... Pero eso nos pasa a todos. Porque yo, con mis compañeros de trabajo, con mis amigos, todo el mundo ocupa su tiempo, mucho de su tiempo, pensando en el otro. En lo que el otro piensa. Si el otro lo acepta, si el otro lo quiere. Si lo que dijo está bien, si lo que dijo está mal. Uf, digo... Y me parece que vos sos un... Que tenés autoridad, después de todo esto que contaste, para decir, loco, hay que correrse un poco de eso. Porque si no, se nos va la vida pensando en cómo el otro quiere que yo viva. Pero, ¿sabés qué pasa? Lo que pasa es que es un trabajo más arduo hacerse cargo de eso. Siempre es más simple decir, yo no hago esto porque no me dejan. Eso es, yo detesto esta frase, pero eso es el lugar de comodidad. Siempre es más fácil, no me dejaron, no pude, no quise. Hay excepciones honrosas siempre en todas las historias. Pero para mí era más fácil decir, no, bueno, yo como porque mis viejos no me quisieron. No, mierda, mis viejos me quisieron y me amaron todo lo que pudieron. No, bueno, yo soy gorda, así de gorda, porque nunca un hombre me dijo te amo. Y bueno, como no me siento merecedido del amor del otro, pues eso como, porque soy una mierda. No, me hago cargo, loca, me hago cargo. Cuesta mucho, cuesta mucho. A veces ni yo tengo ganas. Yo misma me hago la boluda con muchos aspectos de mi vida. Mi profesión no colabora en nada en esto que te estoy diciendo, porque yo vivo de la mirada del otro. Porque cuando una se expone, en voz, en pensamiento, o en el escenario, que ahí es la parte más dura. Yo no tolero cuando la mirada del otro es liviana, es vacía. O sea, es esto que sin conocerme me juzga. Eso me daña. Ahí sí es como, con esto me rompen, pero me rompen, me rompen. Después lo otro aprendí, que no soy monedita de oro. También me gusta, mucha gente me detesta y a mí me encanta. Porque sí, porque tenemos un abismo moral, un abismo de corazón, de sentimiento. Y está bien que me detesten, porque sí, no hago nada por alimentar ese odio. Pero está bien que no me quieran, porque no me entienden, porque no les caigo bien, porque les parezco presumida. Porque también siempre en las notas, yo no hablo de mis partes oscuras, porque tampoco son gordas, pero no estúpidas. O sea, entonces, siempre como decía, tan buena es. No, tan buena, no, no, no. O sea, cuando estoy estacionando y el señor me putea, sí, deseo que se le seque el pene en ese mismo momento. No es que, ay, no, ojalá Dios te ilumine. No, no, también tengo esto de, es bien pisiana esto que yo, yo siempre me siento que soy la mejor opción para el otro. Bueno, pero también sos ubicada en qué momento, en qué espacio y cómo ser un poco... Trato, o sea, vos estás hablando con mi ego domado, no estás hablando con 18 años de diván, y aún así, y aún así, me cuesta. Pero también, ¿cómo no voy...? A ver, recién alguien en una nota dijo de mí que, ay, ahora está volada. Y sí, ¿cómo no voy a estarlo? ¿Cómo no? Yo tendría que estar, siempre lo digo lo mismo, yo cumplo 40. Yo tendría que estar presa o muerta, o callada, y no estoy ni presa, ni muerta, ni callada. Entonces, me van a tener que aguantar. Y sí, de afuera puede ser muy presumido, pero lo bueno es que yo, nadie te puede decir de mí, no, esta gorda es una traidora, o Gonzalo es una traidora. No, Costa, no, no trabajé con Costa porque no sabés, tiene sus agachadas. Te pueden decir que soy demasiado subjetiva y que el tamiz del afecto tiñe todos, todos los aspectos de mi vida. Yo si no tengo una corriente de afecto con alguien, no puedo, y está mal, porque yo tengo que ser una profesional y llegar, y con mis trastos, con mis cosas, no te hablo y sigo, yo no puedo, tiene que haber algo, siempre tiene que haber. La historia es del adicto, el afecto. El afecto. Viste que hay como mucho dolor que una va callando durante tantos años, y un día lo empezás a decir, lo empezás a hablar. Por eso mucha gente nos prefiere, mucha gente me dice, ah, cuando eras gorda no decías tal cosa. Y no, porque yo lo único que quería era que me quisieran. Ahora descubrí que ese cariño no era verdadero, porque no me conocían de verdad. Conocían esa buenita que todo lo aguantaba, la incondicional. No hay nada peor en la vida que ser incondicional, porque sos sin condición. Sí. Y no existe eso, porque no es sano. Porque cómo no vas a tener una condición para estar con el otro. La incondicional es horrible. Es horrible. No, no hay que ser incondicional. Después acaba de ir a terapia. Hay que ser condicional. ¿Cuál es la condición para que me quieras? ¿Cuál es la condición para que yo te dé mi afecto? Que no me traicione, que me sea sincero, que no me dé, o sea, no es poco, no es poco lo que yo pido. Porque me doy cuenta que sí soy como una rara avis en ese punto. Yo no puedo, cuando sea alguien cerca mío, lo caga al otro, yo digo, ay, qué horror, pero porque yo sé que después me lo va a hacer a mí. Sí, sí, sí. No te podés extrañar, si vos conociste a tu novio que estaba engañando a su pareja con vos, ¿por qué cuando sea tu pareja no te va a cagar con otro? ¿Por qué no lo vas a hacer? Y yo misma, yo tenía una historia de amor que el chico trabajaba en el ciber, y mientras el pibe estaba en el ciber trabajando, yo estaba chateando con otro. Y un día, mi novio pasa por atrás y me ve la foto mía en la ventaja del messenger. Obvio que el pibe me dejó y no me habló nunca más. Y está bien que no lo haya hecho. Pero esa historia es fantástica, pero es para otro espectáculo. Pero ahora, para cerrar, yo quiero que, igual este cierre que acabas de hacer es, creo que me mandaste a mí, yo voy a ir a terapia a hablar de la incondición. Claro. Pero digo, dentro de... Muy del medio nuestro la incondicional, ¿eh? Ay, llamala porque está, llamala porque es buena. No, llamame porque te sirvo para el trabajo, no me llames porque estoy a cualquier hora. No, odio eso. Bueno, igual lo que yo te dije de que mi vieja, vos sos fan, te quiere y te ama, es verdad. Eso te lo creo, pero... Pero créemelo porque es así. Pero mucha gente hace su carrera por lobby. Ah, bueno, sí, sí. Y yo detesto, yo detesto la recomendación. Decís, es una gorda de mierda, pero talentosa, ¿eh? Ahí contácame, pero no es... Ay, no, costa si le pedís que... ¿Vos te das cuenta cómo se están haciendo así como el... Pero sí. ¿Por qué recién te conté la historia de lo de Flavio? Porque, claro, cuando yo pesaba 200 kilos, me tiraban dos... Nunca, yo con Flavio nunca arreglé plata, jamás. Flavio conmigo siempre fue un señor. Sí. Pero los productores... O sea, yo soy el mismo talento que era hace 20 años cuando vos me conociste. Sí. Lo que pasa es que ahora la gente me conoce. Entonces, el productor nunca llega, nunca alcanza, siempre es aporcentaje. Siempre sos socia del productor. Sí, sí, sí. Siempre, en su desgracia. El Audi se lo compra él y vos se digan el Fiat 1. Entonces, claro, para un productor yo ahora soy... Ay, yo estoy volada. Sí. Yo prefiero contar mis cuentos para eso, ¿viste? Claro. Al modo de costa la contadora, esa presentación que le hiciste, ¿qué le dirías a esa persona que, vamos a hacerlo bien básico y literal porque a mí me gusta así, que está en el interior y sueña con ponerle ser actriz, trabajar en los medios? Vamos a ir primero por ese lado. Después, ¿qué le dirías a esa persona que está en su casa con todo este mambo que vos tuviste con respecto a la sexualidad y lo pudiste resolver, como toda la charla lo estuviste contando? ¿Qué le dirías a la persona que está con ese grado de obesidad que tenías vos y no podía y no puede hacer nada? ¿Qué dirías? ¿Cómo podemos cerrar con un lindo mensaje así bien power como vos sos? Hay una frase que yo repito siempre, que esa es la que en verdad me tengo que tatuar, que es que todo lo que uno desea está justo detrás de nuestro miedo. y el miedo que es, el miedo es la falta de fe y el miedo se alimenta y un día le abrís la ventana y se va, y se va para siempre y no vuelve nunca más y ese miedo a hacer, a sentir, a darte a conocer, un día yo tenía que dormir la siesta y le pido a mi hermana, le digo, nena, necesito peinar la peluca pero no llego, dormí que yo te la peino y cuando me despierto la había peinado y cuando me la voy a poner ni el mejor peluquero de Buenos Aires me hubiera peinado la peluca así, entonces le digo yo, vos sos talentosa con las manos, y me dice no, se pone a maquillar, le digo Julia vos sos talentosa, tenés el don en las manos, no, me dice yo, yo soy, sí, a mí me sale bien porque me gusta pero yo no soy un artista, cuando me dijo eso a mí me cayó, toda mi historia de la vida me cayó ahí y yo le dije no pelu, tú no, estúpida, gente con mucho menos de lo que vos acabas de decir hizo una carrera, vos tenés el don, eso es lo que es intransferencia, eso es lo que te dio Dios y cuando te morís Dios, cuando llegas al cielo te abre San Pedro y te dice bueno yo a usted le di esto, 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 qué hizo con todo esto que yo le di, qué hizo con esto que yo le di, si uno hizo las cosas bien, entra, si no se queda en el purgatorio, entonces eso mi hermana me hizo dar cuenta de eso, me dijo mi hermana, no, a mí me sale bien porque me gusta, no soy un artista y yo dije no, yo con muy pocos recursos logré lo que logré, fundamentalmente con el amor, con el afecto, amor, yo nací en un hogar donde me quisieron y eso es el 50% de las cosas ganadas y siempre a lo largo de la vida me fui encontrando con gente hermosa y maravillosa que me fue dando una mano y juntas nos lavamos la cara y la solidaridad bien entendida empieza por casa, entonces es muy difícil. Gracias. Gracias.